Y ella me calienta solo con ese mirar Gucci Prado Fonda igual tenuda va a quedar No dejes pensarme porque la noche eso es lo que quiero I'm sick, bought a phantom, bought some dirty hammers He smell like dirty pampos, keep my dirty handle Watch out for the cameras, this a dirty phantom She a baddie, I'ma take her right now, hold her leno Pull up bows and scissors up in the Tropicana Cut your toes, the bitch, and ride it with no handles Keep my fire, if a nigga try me, we gon' put him in the sky I just bought a conda when I fitted up with vibes Catch me in the kitchen, I'ma kill me spill now Hottin' up a half a ticket, coolin' and I'll have it Y ella me calienta solo con ese mirar Gucci Prado Fonda igual tenuda va a quedar No dejes pensarme porque la noche eso es lo que quiere Quiere que le dé a besos con muchos placeres Y con una mirada yo sé lo que ella quiere Que la lleva hasta el cielo y que dentro de ella me quede Que la lleva pa' hacer de party eso es lo que quiere Ella siempre me pide que la luna la lleve Y con tan solo una mirada yo sé lo que quiere Que la lleva hasta el cielo y que dentro de ella me quede Que la lleva pa' hacer de party eso es lo que quiere Ella siempre me pide que la luna la lleve Andamos worldwide con el retro Llamo andamos swing, volviendo rápido como Rayo Magi La nana tiene un palo, chulo, 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 chulo Demasiado fancy, fácil, baby, nasty No lo pienso mami, ponte ready, vamos a darle Si yo preguntarle ella dijo que él sí va Gucci Prado Fendi combinó con él No dejes pensarme porque la noche eso es lo que quiere Quiere que le dé a besos con muchos placeres Y con una mirada yo sé lo que ella quiere Que la lleva hasta el cielo y que dentro de ella me quede Que la lleva pa' hacer de party eso es lo que quiere Quiere que le dé a besos con muchos placeres Y con una mirada yo sé lo que ella quiere Que la lleva hasta el cielo y que dentro de ella me quede Que la lleva pa' hacer de party eso es lo que quiere Porque lo que quiere es vivirse la movie Ella tiene un role con Zafiri Rubi En la cartera Praga con los Tacolubi Ella tiene mi nombre, está todo en la movie Ella mueve esa chapa, pero el marco ya no escapa Primero estaba en noya y ahora se puso en la papa Si le gusta lo atrapa, se lo chapan de estapa Dice que ella es B porque le gusta la cachapa Y yo le envío el pin, la baby llega en la limousine Tumpi que está el tista Ford de Magazine Y en la cama brinca como trampolín La escuela es hecho pero parece sacados del jean Y ella me calienta solo con ese mirada La Gucci Prada Fonda igual desnuda va a quedar No deja pensarme porque la noche eso es lo que quiere Quiere que le dé a besos con muchos placeres Y con una mirada yo sé lo que ella quiere Que la lleva hasta el cielo y que dentro de ella me quede Que la lleva pa' hacer de party eso es lo que quiere Quiere que le dé a besos con muchos placeres Y con una mirada yo sé lo que ella quiere Que la lleva hasta el cielo y que dentro de ella me quede Que la lleva pa' hacer de party eso es lo que quiere Mío L-A-L-O Ay Lightly Chombo La maldita policía del flow, baby Flow, baby L-A-L-O L-A-L-O